Ok, hablemos de los países nórdicos. Usted si tiene en Suecia un varón, y es así lo pueden buscar, tiene una relación sexual completamente consentida con una mujer, pero no tiene manera de demostrar que explícitamente hubo una aprobación, que hubo una aprobación escrita directamente, puede ir preso y va a ir preso. Si usted no envía a su hijo a la escuela, se lo van a quitar directamente. Y se lo van a llevar a una isla, de hecho, porque el gobierno tiene la islita ahí donde los recluye. El poder lo tiene quien te puede mandar a los gendarmes armados. Punto. O sea, literalmente es así. Si mañana sube, grabó, y si por algún motivo se pelea con Manzano, lo expropió y le saca todo. La competencia, todo lo que necesita es libertad. Y el Estado no puede darla. El Estado se siente inquieto ante eso. El Estado quiere controlarlo todo y tiende a inmovilizarlo. Luego, muchos de los rehenes se convierten en un grave problema para Netanyahu. Porque los primeros rehenes que recuperó dijeron, nos trataron bastante bien. Fueron los testimonios. Y de hecho, Netanyahu ha obstaculizado nuestra liberación. Y está obstaculizando la liberación de los demás. ¿Y por qué también quiero añadir otra capa de inquietud? Porque el control de prensa en Israel es absoluto. Justamente dicen, es la única democracia en Medio Oriente. Es mentira. Israel no es una democracia ni nada parecido. Todo lo que tiene que ver con defensa, seguridad, que está directamente auditado por el ministerio de Joab Galant, apuesta a llegar a las elecciones de Estados Unidos. Si él se sostiene ahí hasta noviembre, se va a dar por satisfecho, va a decir, voy a poder seguir haciendo lo que quiera, el mundo va a estar ocupado en otra cosa. Si no lo logra, esperemos que no lo logre. Si no lo logra, se queda en el camino, va a terminar muy probablemente tras las rejas. Todo esto fue una gran red de extorsión del Mossad. Para que Israel pueda, en estas exactas circunstancias, seguir manejando los hilos de la política norteamericana, incluso ya cuando la polémica es tan fuerte que parece que lo que les conviene es tumbar a Netanyahu. Si todo se termina dando como parece y Trump termina electo, es porque planean o porque avizoran, pronostican, enormes turbulencias para los próximos cuatro años en el mundo. Es que los demócratas, los analistas demócratas estaban, y me refiero a los analistas o estrategas de campaña, no me refiero a los opinólogos, estaban esperando hasta último momento que lo bajen a Biden y que pongan a Michelle Obama. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy con invitado de lujo. ¿Cómo estás, Nico, querido? Bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, están todos muy contentos de escucharte. Sabés que muchos, tenemos bastantes seguidores en común, así que siguen tu programación. Entonces conocen bien, digamos, el perfil de la persona que está ahí sentada. Y me gustaría arrancar la entrevista de hoy preguntándote, vos muchas veces decís que sos anarquista. Y a veces yo me pregunto y digo, ¿cómo es un país anarquista? ¿Cómo me lo bajás a la práctica? La forma, el pensamiento tuyo que en varias ocasiones he escuchado, ¿no? Esta frase decírtela. La mayoría de nuestra vida se dirime anárquicamente. Nosotros no precisamos de la aprobación de ningún tipo de autoridad para elegir con quién vamos a involucrarnos sentimentalmente o quiénes van a ser nuestros amigos, o dónde y cuándo nos vamos a reunir, o qué es lo que vamos a comer o no, o qué libros leeremos, o cuál es la profesión que vamos a elegir en nuestra vida. La mayoría absoluta de los ámbitos sociales, incluso, que hoy están regulados por los gobiernos, no lo han estado en la mayor parte de la historia humana. Por ejemplo, la educación. Hace poco hice un programa un tanto controvertido, con mi opinión sobre la cuestión de las universidades, y refrescaba que durante la mayor parte de la historia toda la formación profesional de las personas se realizó de manera privada, incluso comunitaria, pero sin mediar burócratas, sin mediar Estado, sin mediar alguien que certifique que eso cumple con una finalidad de quien manda, sin que alguien mande. Entonces, partiendo de esa base, lo que yo sostengo es que ni siquiera la cuestión de la seguridad, ni siquiera la cuestión de la justicia más elemental debería estar monopolizada por un grupo de personas que tienen poder de abusarse, porque todo poder implica la capacidad de abusarse. Usualmente la gente cree que los anarquistas somos todos utópicos, que creemos que la gente es muy buena y que por eso no debe ser gobernada, es al revés, porque existe gente mala y porque todos tenemos la propensión a corrompernos o actuar mal, incluso por equivocación, que unos pocos tengan la autoridad de seguir sobre la vida de muchos es un error, es un grave error, va a ser una calamidad, el resultado siempre va a ser distinto al esperado. Las personas actúan por incentivos y los que tienen poder van a actuar de acuerdo a su propio interés y aún si fueran solidarios y bondadosos, ¿por qué van a saber sobre los asuntos que legislan? ¿Por qué? ¿Por qué van a entender la cuestión? ¿Por qué la van a entender más que aquellos que son afectados directamente por esto? Entonces, bueno, mi punto es que del mismo modo que en parte está naturalizado, porque quien no paga una alarma o una cámara o tiene una pistola en su casa o tiene perros o tiene rejas no le está confiando al Estado al que le paga su servicio de seguridad. El que puede en la Argentina si no tiene obra social se paga una prepaga o lo que sea, no confía en la salud pública y por algo es. ¿Y por qué la pagamos entonces? Yo tampoco estoy diciendo que no haya que hacerse cargo de las personas que tienen necesidades. Históricamente ha sido y sigue siendo la solidaridad, la buena voluntad, la ayuda al prójimo que es voluntaria o no es. O sea, decía Bastiel, la solidaridad es voluntaria. Decretarla es aniquilarla. Es lo que termina salvando a las personas que tienen capacidades diferentes o que enfrentan problemas y no es tampoco el Estado. Entonces, todo lo que hace el Estado desde mi punto de vista va en perjuicio de la libertad y de la propiedad de sus víctimas que son sus teóricos ciudadanos pero que en realidad somos rehenes. Y 2020 es algo que simplemente la crisis de 2020 es algo que simplemente le ha abierto los ojos a mucha gente en esta dirección. Por eso gran parte de mi trabajo tiene que ver con desmitificar a aquellos que dicen yo desde el Estado te voy a salvar. Incluso cuando levanten mi propio discurso y las ideas que defendí toda mi vida como es el caso de Milley. Le genera escosor que yo soy el recordatorio de que ellos también actúan los Ukele, los Milley, los Trump, quien fuere como cualquier político no escapan a lo que llamaban unos intelectuales la ley de hierro de las oligarquías que es esto que acabo de explicar de los incentivos. Claro, es decir, no es que un anarquista de acuerdo a lo que me estás contando crea que no haya que haber un orden sino que ese orden sea organizado por la gente sin la necesidad de un Estado, digamos, que haya una gestión privada en todo caso. Sí, claro. Yo creo, por ejemplo, para bajarlo a lo concreto, por supuesto que es muy improbable que desaparezca el Estado, entonces la postura del anarquista es tomar partido entre lo que considera que es justo y lo que es injusto. Para mí el Estado es una estructura injusta, es una estructura criminal, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para no colaborar con él, ocupe quien ocupe la casa de gobierno. ¿Me explico? Bueno, y voy a hacer todo lo posible para que la gente milite lo privado, defienda su intimidad, defienda su libertad, defienda su propiedad y la libre asociación. Pero ahora, bueno, vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que nosotros queremos crear una comunidad anarquista en una pequeña ciudad de la Patagonia. Desde mi punto de vista hay cuestiones que pueden ser regidas de forma comunitaria por democracia directa. ¿Qué hacer con una plaza? ¿Qué hacer con lo que era un parque nacional? ¿Qué hacer con una playa? ¿Qué hacer con aquellas cosas que a todos nos ha costado en algún punto mantener? Y yo creo que ahí perfectamente puede haber una decisión colectiva o consensuada. Pero después, la mayoría de las cuestiones que rigen a nuestra vida que hago con el dinero o el fruto de mi trabajo es algo donde no tendría que intervenir nadie más. O sea, ¿qué hago con mi cuerpo? Es algo con lo que no tiene que intervenir nadie más. No importa si mis vecinos tienen otra opinión sobre lo que yo debería hacer o no hacer con mi cuerpo, con mi brazo, lo que fuere. Yo lo voy a hacer igual porque soy dueño de mi vida. Entonces, ante todo, soy liberal. Entiendo que todas las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestros bienes y lo que hacemos con el fruto de nuestro trabajo y no tenemos derecho a imponerle a nadie más nuestro criterio. Entonces, a partir de esto no hay gobierno que sea válido. Es así de sencillo. Yo puedo aceptar y respetar la ley que dice que está prohibido robar, está prohibido matar, está prohibido estafar, está prohibido abusarse de otras personas. Sí, claro. Ahora, yo no consiento ningún tipo de ley que establezca que yo estoy obligado a ir a la escuela, que yo estoy obligado a someterme a determinado tratamiento, que yo estoy obligado a sufragar los estudios o el salario de otra persona. No, yo no me considero obligado en absoluto. Creo que soy suficientemente inteligente y usted también y quienes nos miran también para decidir qué hago y qué no hago y si actúo correctamente o no. Lo único que no puedo hacer es excederme y violentar físicamente a otros. Y entonces, en este aspecto, el de la violencia o la delincuencia, ¿ahí sí sería posible una suerte de gestión de Estado para evitar que los delincuentes no sé, te provoquen o amenacen la vida de los demás? Yo creo que definitivamente lo puede resolver la comunidad si va a ser una policía comunitaria, varias policías privadas, agencias de seguridad y esto no es nada fantasioso. O sea, donde yo vivo uno ve directamente las patrullas de las agencias de seguridad privadas que llegan antes que la policía, la gente tiene cámara, no es algo costoso, de hecho, en los barrios más humildes se asocian entre todos, pagan un guardia y sinceramente se vive bastante mejor que los lugares donde uno está librado a la eficiencia de la policía, está en las manos de los burócratas, que en muchos casos o son directamente cómplices de los delincuentes, porque es así, permítanme, pero es así, o aunque tengan las mejores intenciones no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con sus deberes. ¿Y por qué? Si el presupuesto del Estado argentino es inmenso, equiparable al de muchos Estados europeos del primer mundo, ¿por qué? No es falta de recursos, es la ineficiencia que caracteriza a cualquier Estado. Partamos de la base que dicen, bueno, pero hay Estados bien administrados, veamos los países nórdicos. Ok, hablemos de los países nórdicos. Usted si tiene en Suecia un varón y es así, lo pueden buscar, tiene una relación sexual, completamente consentida con una mujer, pero no tiene manera de demostrar que explícitamente hubo una aprobación, que hubo una aprobación escrita directamente, puede ir preso y va a ir preso. Y de hecho, por eso le hicieron la denuncia a Julian Assange en Suecia, porque es la distopía feminista. Si usted no envía a su hijo a la escuela, se lo van a quitar directamente y se lo van a llevar a una isla, de hecho, porque el gobierno tiene la islita ahí donde los recluye, lo mismo si considera que usted tiene ideas peligrosas. O si no querés ir a los chicos, desde que nacen, por ejemplo. La mitad de lo que usted gana se lo lleva al gobierno, más de la mitad. Son los países con la mayor tasa de suicidio del mundo. Nadie se pregunta por qué. Algunos lo aducen a razones climáticas. Sin embargo, tienen tasas muy superiores a las que hay, por ejemplo, en la Patagonia argentina o chilena o en buena parte de la región de los grandes lagos de Estados Unidos, donde hay el mismo clima. Entonces, ¿por qué es? Tiene que ver también, por ejemplo, con que hay un igualitarismo tremendo. De hecho, los grandes empresarios de Suecia, Bergman, el cineasta, han huido del país. De hecho, Volvo, Corporación Sueca, por ejemplo, ¿a quién la compraron? Los chinos. Porque es irrespirable el clima que hay en cuanto a la cantidad de dinero que le quitan a la gente para mantener todas las calles tan bonitas y todas las cosas tan lindas y demás. Pero también está todo sobrefacturado. La corrupción es muy sofisticada. Indaguen qué hace, por ejemplo, la farmacéutica sueca Merck. O sea, o si esas compañías no tienen un trafondo muy oscuro financiado por los contribuyentes de manera compulsiva. Fíjese, Verónica, que claro que los grandes capitales pueden hacer daño, pero siempre que tengan al Estado como instrumento, a usted BlackRock jamás va a poder obligarlo a comprar un producto de sus muchas empresas de la salud, por ejemplo, si no es a través del brazo del gobierno. Hablo de esto, fatizo esto porque sé que... Es decir, sí, porque justo estaba esta consulta y mirá que justo, Nicolás, si el Estado no interviene a regular la economía, los grandes operadores económicos tendrían de esclavos a los menos favorecidos. Y lo que vos nos estás contando es que justamente es el Estado el que más desequilibra, digamos, la economía. Totalmente. Totalmente. Miremos a la Argentina. Hay una enorme cantidad de personas. De hecho, el desempleo en Argentina es una ficción porque para que lo considere desempleado el INDEC y por eso tiene números tan bajos históricamente porque lo miden de manera perniciosa. Usted no puede hacer ni una changuita ni ir a pintar la casa del vecino. Es así. Entonces, a la más mínima changuita que usted tenga ya no es desempleado para el INDEC. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de desempleados en la Argentina y hay una enorme cantidad de personas sostenidas por la asistencia social, los planes, que pasan a su vez por intermediarios opacos y siniestros como Grabois, que luego llevan a esta gente a cortarle la calle a los que tienen que trabajar para mantenerse, ellos mismos y también a estas personas. Ahora, no todas estas personas son vagas porque quieren, son pobres porque quieren, etcétera. ¿Qué pasa si estas personas están dispuestas a trabajar por menos de lo que el gobierno dice que es un sueldo mínimo o en condiciones que no estén regladas por los estrictos convenios colectivos de trabajo que vienen de la época del peronismo y que luego fueron todos reformulados con la dictadura porque siguió la misma línea Videl y compañía? ¿Qué pasa si quieren trabajar si necesitan trabajar en empleos que no se adecúan a lo que regla el gobierno? El gobierno puede clausurar al empleador, puede evitar que exista ese vínculo de trabajo y lo hace de hecho y te cierra una empresa y por un juicio laboral te pueden liquidar una pyme en la Argentina y muchísimas cosas más. Entonces, ¿quién está creando el desempleo artificialmente? El que te pone mil millones de trabas, mil millones de impuestos y te regula absolutamente todo. Esa gente es esclava. De hecho, pregúntenle a cualquier, a ver, cualquier trabajador industrial en la Argentina se siente Rockefeller en comparación a alguien que vive de los planes y que no tiene ninguna posibilidad de trabajo. Entonces, ¿realmente son las grandes corporaciones que oprimen a las personas o es el gobierno el que oprime a las personas? Por otra parte, Verónica, las grandes corporaciones de donde sacan los recursos o los grandes negocios del gobierno, todos los personajes que están detrás del invento Milley, pero que antes estuvieron financiando al kirchnerismo y antes al menemismo. Por ejemplo, un ex ministro, José Luis Manzano, ¿cómo se explica que sea uno de los hombres más ricos de la Argentina? Manzano es un hombre que decía que no tenía dinero ni para comprarse un traje cuando llegó a la Cámara de Diputados a mediados de los años 80. Diez años después, uno de los hombres más ricos de la Argentina. Él huyó de la Argentina, tapado de causas judiciales, forzado a renunciar, o sea, fue tal la magnitud de la corrupción de Manzano que es el único ministro al que Menem personalmente le pide que renuncie por la magnitud del robo en tiempo récord. Manzano renuncia, lo siguen, lo asedian las cámaras hasta Miami donde se refugia, sabe con quién acodarse, se mete en la Fundación Clinton, a los dos años vuelve y se compra el canal de televisión que le mandaba a los noteros para darse el gusto de echarlos personalmente. América Televisión le pertenece a él, a Vila hasta hoy, ¿verdad? Usted lo sabe perfectamente, mejor que yo. Eurnequian, gente que vive del monopolio de los aeropuertos. No es así en todo el mundo. No hay una sola empresa dueña de todos los aeropuertos de un país. No es lo natural. A nosotros nos normalizan que el Estado maneje las cosas de esta forma y genere un negocio redondo y prodigioso. Hay otros lugares donde hay hasta dos aeropuertos o tres por la misma ciudad y están todos regenteados por empresas distintas que es lo más parecido que puede haber a la competencia. Acá no, acá hay un monopolio total para todo el país. Esas son las grandes fortunas, esos son los oligarcas, los Elstein. Teniendo en cuenta que estas grandes fortunas, siguiendo con tu pensamiento, hicieron justamente toda esta plata gracias al Estado que en teoría uno cree que el Estado debería estar para que esto no suceda, pero sin embargo trabaja a la inversa, coincide en ese punto con tu pensamiento. Y siguiendo esa lógica, al día de hoy, estos grandes empresarios ya están verdaderamente muy fuertemente afianzados. Digo, ¿cómo se logra un libre mercado genuino si el Estado no interviene para ayudar a la competencia, a la competencia de verdad, digamos, si no está el Estado y ya estos grandes centros financieros o grandes empresarios están fuertemente arraigados, ¿no? En lo práctico, digo, ya son los que mandan, digo, ya hay monopolios, oligopolios. ¿cómo se llegaría a una idea práctica de anarquismo frente a este panorama? ¿Es posible? Posible lo es, por supuesto. No es probable porque son demasiado fuertes los intereses para que no ocurra, pero posible simplemente con que el gobierno se repliegue. Imagínese con que desaparecen el CONFER y todos los organismos que entregan las licencias de radio difusión. Pero es como que los gobiernos son ellos, yo porque lo trato de bajar a lo práctico, no porque no entiendan lo que me decís, pero ya son los gobiernos, ya los gobiernos son entidades privadas, eso hace tiempo que ocurre. Si usted no tiene la maquinaria de la violencia, no tiene nada. ¿Se acuerda cuando le metieron a gendarmería en Clarín? Cristina metió a gendarmería en Clarín. Sí, sí. Si usted no tiene el aparato y la retórica kirchnerista era que Clarín tenía más poder que Cristina, no es cierto. Claro que tiene poder Clarín, claro que Clarín además miente, claro que le robaron papel prensa a los banqueros de los montoneros que por otro lado tenían la plata producto de los secuestros, los gravieros, o sea todo así sucio al máximo. Sí, sí, sin duda pero el poder lo tenía el gobierno. El poder lo tiene quien te puede mandar a los gendarmes armados. Punto. O sea, literalmente es así. Si mañana sube grabó y si por algún motivo se pelea con Manzano lo es propio y le saca todo. No va a ocurrir, no va a ocurrir, estoy de acuerdo. O sea estos tipos son accionistas y ellos deciden quién va a ser presidente mayor o menor. Porque no van a estar dispuestos a ceder este status quo que lo favorece. No, claro, pero puede llegar a pasar que es lo que pasó en todos los países comunistas. Había manzanos, había zares y lo decapitaron a todos y trajeron algo peor. Porque la cuestión de fondo es el Estado. Acá mal que mal nosotros tenemos ciertos recuerdos de que no pueden matarnos antojadizamente. O sea, porque la sociedad todavía conserva un poco de poder. En los países comunistas no. En los países comunistas o en la dictadura fascista el que directamente cayó mal pasa de huello y punto. Más o menos pasa eso en Israel, pasa eso en Irán, o sea, sigue pasando en el mundo actual. No es una postal del pasado. ¿Cuál es el común denominador? El poder del Estado. Mayor poder tenga el Estado, mayor autonomía tienen las personas, mayor garantía tienen sobre sus vidas. Es una ecuación sencilla. Para mí, todo lo que refuerza al Estado refuerza la desigualdad entre los seres humanos. Porque la fundamental desigualdad es la desigualdad de poder. La única igualdad en la que yo creo es la igualdad de derechos. El igual valor jurídico de su vida y la mía y la de cualquiera que nos mire. El mismo derecho a la propiedad que tenemos, sea mi casa, su casa, o si es bien habida la gran empresa de otra persona o sencillamente el cuchutril donde duerme otro. Todos tenemos el mismo derecho que se nos respete independientemente de nuestros recursos. Claro, toda estructura estatal tiende a premiar la concentración. O sea, cuanto más se concentra el poder político, sus interlocutores van a ser menos, van a ser los que tengan capacidad de lobby, capacidad de sentarse de tú a tú. Eso sin hablar siquiera de la corrupción. Asumiendo que estamos frente a funcionarios incorruptibles, el que tiene posibilidad de decidir cómo va a ser una ley o cómo no, va a ser siempre el gran empresario. Por lo tanto, quien cree que el Estado es un antagonista de los grandes empresarios, no entiende ni cómo funciona el Estado ni cómo surgen las grandes empresas. Siempre es con una licencia de explotación monopólica, con un subsidio, con las regulaciones e impuestos que impiden que surjan nuevos actores. Nunca el Estado va a ayudar o va a fomentar o favorecer la competencia, porque con la competencia desconcentración, lucha de precios, distintas calidades, distintos productos, expansión, hay que poner un local acá, todo lo que necesitan es libertad. La competencia, todo lo que necesita es libertad y el Estado no puede darla. El Estado se siente inquieto ante eso, el Estado quiere controlarlo todo y tiende a inmovilizarlo. Por eso es tan difícil salir de... Pero esa libertad sin algún tipo de gestión que la organice, no que la controle, no que la limite, simplemente que la organice, ¿cómo haces para no pasar de la libertad al famoso libertinaje, digamos? Me da la sensación que, no sé, ¿cómo imaginármelo? Es como vos decís, habría que ver cómo a la práctica se puede llegar a ver cómo funciona, digamos, supongamos una Argentina anarquista, supongamos, ¿no? ¿Cómo funcionaría, cómo nos organizaríamos entre nosotros desde entidades privadas si se quiere, pero cómo sería ese país, ¿no? ¿Cómo lo imaginas? Yo muchas veces imagino cómo sería una Argentina llena de personas como Verónica. Bueno, ¿cómo sería una Argentina con un sistema anarquista? Yo no lo analizo como un gran país con un sistema anarquista, yo lo analizo como una comunidad. No es muy diferente a cómo lo que se encontraron nuestros bisabuelos inmigrantes cuando vinieron. ¿Se les impedía, se les regulaba hasta el aspecto más íntimo de sus vidas o de la actividad que quisiesen ejercer? No. Sencillamente no había ni capacidades técnicas para que lo haga el gobierno en ese momento, en ese inmenso territorio. Y así salió adelante la Argentina y se creó el patrimonio familiar y cultural de prácticamente entre todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que les sorprende tanto? O sea, literalmente... No, no, está bien. Estás hablando de pequeñas comunidades, ahí sí lo veo accesible, digamos. Ahí sí. No me imagino un país, ¿cómo defendes un país ahora con las amenazas que tenemos frente a las situaciones que ya todos conocemos? ¿Cómo se defienden los territorios de un país o cosas así? ¿Qué amenazas? Y las amenazas de... Dale, dale, nos metemos con la política entonces. Querés que... A ver, pará. Me separé de esto porque me gusta... Vamos a hablar específicamente de Malvinas que consideramos muchos, no tanto porque sea una amenaza a nuestro territorio ocupado ya por argentinos, sino más bien a cuestiones que tocan la soberanía. Este es un análisis de apenas dos minutos que hizo Fantino de cómo Milley va a recuperar las Malvinas. Si te parece, lo compartimos. Adelante. Igual, este... Es digerible, solo dura dos minutos. Milley entiende que es el primer paso... Ahí va, ahí va. Audiencia, y a los que están viéndonos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿qué significa esto? Las Islas Malvinas son islas argentinas, por lo menos así lo sentimos nosotros los argentinos, que Inglaterra en la Guerra de Malvinas en el 82 captura y se queda con ellas. Las Islas Malvinas están abajo de la República Argentina, si te vas para la Patagonia, hacia el lado de la Antártida, están hacia un costado de lo que es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego... Están en la Patagonia, mar adentro hacia el Atlántico. Entonces, hay una provincia argentina que es la provincia de Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia más patagónica, es la provincia más, te diría, más al sur de la República Argentina que tiene una capital que se llama Ushuaia. Entonces, hay que instalar esto o conectar esto mentalmente. Milley dice lo siguiente, le permito a los Estados Unidos instalar una base militar en Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego, con el elemento a tener en cuenta que Tierra del Fuego o la capital de Tierra del Fuego se llama Ushuaia, también es la capital de las Islas Malvinas. Entonces, Estados Unidos estaría instalando una base militar en la capital argentina de las Islas Malvinas. Por supuesto que hoy en lo fáctico no lo es porque las islas están bajo el dominio inglés. Pero bueno, o sea, Milley entiende que es el primer paso para empezar a generar una posible recuperación de las islas vía diplomática y él entiende que esto está pensado y que el día de mañana puede transitarse a que las islas regresen a manos argentinas. Y al día bueno, sí, te lo pasé para que veas que no estaba mintiendo yo, pero la explicación de Fantino es que se recuperan las Islas Malvinas poniendo una base militar en Tierra del Fuego pero también podría poner una base militar inglesa en Tierra del Fuego y un objeto de buena voluntad. Ya tenemos el radar que observa el lado oscuro de la luna de los chinos entonces tenemos que ir bueno cuando yo le preguntaba qué amenazas referido a las amenazas de seguridad nacional justamente para demostrar que el Estado como decía Isaia Berlín rompe piernas para entregar muletas. ¿Cuál es la amenaza hoy? Argentina, por ejemplo, que Argentina está en el blanco por ejemplo del presunto terrorismo islámico internacional por ejemplo. Bueno, ¿por qué sería? Porque hay un Estado nacional comandado por un señor que se llama Milei afiliado a la secta de la Jabal Dubávich que tomó la decisión imprudente y personalísima de alinearse con el régimen de Netanyahu en una cuestión que no tiene nada que ver con los intereses de los argentinos ni siquiera de los judíos argentinos y que por el contrario se ubica a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ¿quién generó la amenaza de seguridad nacional? El Estado. Narcotráfico, narcoterrorismo, etcétera. Bueno, afoja cero. Vamos a la historia, no a mi imaginación, Florida. En la Argentina hasta 1970 se vendía heroína en la farmacia y hasta entrados los 50 se vendía cocaína en la farmacia con prospecto. Naturalmente no había ningún tipo de organización mafiosa que lucre con amplios márgenes porque lo vendían en laboratorios. Había un control de calidad del producto y paz absoluta desde que se impulsa la llamada guerra contra las drogas, la prohibición internacional de las Naciones Unidas maquinada por los Estados Unidos y la Unión Soviética para tener un pretexto de intervenir las fuerzas de defensa y de seguridad de todos los países y generan este negocio del narcotráfico que es básicamente quitar las sustancias de lo seguro a lo inseguro, quitarlas del mercado blanco a la clandestinidad y tal, se generan todas las matanzas que hoy conocemos la crisis de Rosario y uno lo puede ver en su magnitud más evidente en México con más de un millón de personas asesinadas en lo que va del siglo XXI o en Colombia. 50 años de guerra contra las drogas pero es una guerra diseñada para nunca ganarse. ¿Por qué? Porque el Estado justifica meterse con el cuerpo de la gente, meterse con la mente de la gente, meter un montón de personas que les llegan mal presas bajo cualquier pretexto, lucrar muchísimo con algo que no era un negocio tan rentable pero que desde que se convierte en prohibido y la competencia se dirime a tiro los márgenes de ganancia se disparan y meterse encima a las potencias en otros territorios y jugar un ajedrez geopolítico, desestabilizar a quien quieran, liberar zonas que es lo que pasa en México. No se me ocurrió a mí, mi amiga Guadalupe Correa Cabrera que es politóloga catedrática en los Estados Unidos, autora de un bestseller sobre el tema narco los Z-Zinc, explica que se vacían territorios de donde luego se quitan los recursos naturales, bueno, ese tipo de cosas son las que surgen a partir de la intervención del Estado que dice que te va a cuidar, por eso yo creo que la mayoría de estas grandes amenazas y de estos grandes problemas son creados por grandes planificadores y eso solo puede ocurrir en el paradigma del Estado y donde hay un Estado. Es mi punto de vista estimada Verónica. Bueno, sí, sí, estamos para escucharte así que está está más que bien. Esto de Malvinas que me comentaba, ¿no? Por ejemplo, las argumentaciones son alucinantes, o sea, cede soberanía en defensa de la soberanía entre comillas, ¿cuál es la garantía? ¿Dónde está el resultado de la transacción de que va a dejar la base yankee? Porque tampoco podrían haberle firmado un compromiso a los norteamericanos de que van a cambiar su postura, pero no, simplemente es cuestión de fe. Yo cuando lo escuché, bueno, dije, esto viene, qué sé yo, Nico, qué te puedo decir. Bueno, nos metemos con, el otro día me encontré con este artículo, no sé si lo llegás a leer, pero te lo, acá lo vamos a agrandar un poquito. No pude chequear a ver si está en otro lado, es del 16 de abril. Alarmante, 50 sobrevivientes del ataque terrorista en el festival, no va, el que se hizo en Israel cuando atacó el grupo jamás, se han suicidado después de lo sucedido. 6 meses después del mortal ataque del 7 de octubre contra Israel por parte del grupo palestino jamás, aún sigue la tragedia para el país, pues testigos aseguran que no se habla de la cantidad de secuelas que ha traído lo sucedido para los jóvenes sobrevivientes del suceso. Y lo que dice el artículo es que se quitaron la vida por lo traumático que fue el episodio del 7 de octubre. ¿Vos lo viste en otro lado de esto? Sí. Lo abordamos con Nicolás Martínez Laje en un noticiero inominado hace algunos días. A mí me llama mucho la atención considerando una serie de cuestiones. La primera, que las fuerzas armadas israelíes abatieron a muchos de los civiles en dicho festival siguiendo la directiva Hannibal, pero la directiva Hannibal era marcial originalmente, era una cuestión de doctrina militar. Los israelíes matan a sus propios soldados. Hannibal por el canibalismo, por lo que pusieron Hannibal, matan a sus propios soldados antes de que los tomen prisioneros. Por la posibilidad de delaciones, no porque quieran ahorrarles tormentos y demás. Lo aplican sobre civiles ahora y eso se vio, lo levantó hasta de New York Times, digamos que no es una hipótesis, es un hecho, mataron muchas personas. Luego, muchos de los rehenes se convierten en un grave problema para Netanyahu porque los primeros rehenes que recuperó dijeron nos trataron bastante bien, fueron los testimonios y de hecho Netanyahu ha obstaculizado nuestra liberación y está obstaculizando la liberación de los demás. Las familias, eso que vimos recién ahí en The Times of Israel era una manifestación de las familias, de los que siguen rehenes, más los liberados, hacen una fuerza común contra el gobierno que de hecho los estaba matando en vez de estarlos salvando, o sea, refrescando el concepto de lo que veníamos hablando al principio. Entonces llama mucho, muchísimo la atención. ¿Y por qué también quiero añadir otra capa de inquietud? Porque el control de prensa en Israel es absoluto. Justamente dicen es la única democracia en Medio Oriente, es mentira. Israel no es una democracia ni nada parecido. Todo lo que tiene que ver con defensa, seguridad, está directamente auditado por el ministerio de Joab Galant, ni el Times de Israel, ni el Jerusalem Post, ni el Jaretz, ningún periódico israelí puede publicar, ni tampoco los blogs y portales, pueden publicar lo que quieren sobre estos temas si no pasa por un sensor ministerial. O sea, algo que realmente luce como aquí la dictadura de vida. Incluso hay congresistas que son, si se quiere, pro Estado Palestina dentro del Congreso de Israel que tampoco pueden hablar y que están siendo detenidos cuando pronuncian sus ideas. Estoy hablando de congresistas, que los dejan, los periodistas nos meten en el freezer, como se dice, bueno, los congresistas también los dejan ahí como una especie de silenciados. silenciados. Claro, ellos tienen la farsa de que los pocos palestinos que quedaron adentro del territorio israelí original, que ellos les llaman árabes israelíes, que son un 14, 16%, pueden votar. En rigor solo votan en dos, porque cuando votan a los que votan los meten presos o no los dejan hablar o no los dejan votar. O sea, es una cosa totalmente, digamos, titiritesca. Esta es la portada de un medio libanés, se llama The Cradle, y habla, es una columna de opinión, más bien es un análisis, y lo que cuenta su autor, palabras más, palabras menos, son los tiempos que empiezan a rodear a Netanyahu a propósito de esta idea de seguir avanzando ahora sobre la zona de Rafa sin que se sepa a ciencia cierta qué va a pasar con la gente que ya quedó toda amontonada ahí, ¿no? La gente que estaba en toda la franja de Gaza que quedó prácticamente, bueno, reunida en ese lugar. Y una hipótesis que se viene hablando desde los analistas internacionales es que si él llega a avanzar sobre esta zona dentro de la franja de Gaza, que recordemos es la que tiene el paso a Egipto, si llega a avanzar contra estos ciudadanos, ahí sí Estados Unidos ya terminaría de soltarle la mano a Netanyahu. Entonces, hay una especie de situación que está al borde del abismo, no solamente por los problemas internos dentro del Estado de Israel que tiene el propio Netanyahu, del que poco se habla pero que son ciertos, sino además por la ayuda internacional. teniendo en cuenta que este año va a haber elecciones en los Estados Unidos y que Trump no piensa muy distinto a Biden. ¿Qué crees que va a pasar si Netanyahu deja el poder o lo terminan echando con la situación en Medio Oriente? ¿Va a seguir el conflicto o van a ser otros los que lo sigan manejando? ¿Cómo lo visualizas? Siempre va a estar latente el conflicto pero va a disminuir esta intensidad atroz, lo cual sería una buena noticia en definitiva porque ya han muerto 35.000 personas y puede matar a muchísimas más y puede escalar esto en cualquier momento. Pero, mire, yo creo que Netanyahu especula con gran habilidad. Es un autócrata como Putin que sabe ver que él puede sobrevivir gobiernos en Estados Unidos. ¿Cuántos gobiernos ha surfeado Putin? Llegó cuando estaba Bill Clinton a quien le pidió unirse a la OTAN, después vino Bush con quien se llevó muy bien, después vino Obama con quien no se llevó tan bien, después vino Trump, después vino Biden y él está ahí. Y Netanyahu prácticamente lo mismo, es un hombre que llegó al poder en el año 96, lo mismo y los mismos. Entonces, ¿qué cree él? Bueno, con las elecciones en Estados Unidos seguro que va a haber sorpresas. Si pierden los republicanos no van a reconocer la victoria demócrata, lo cual sería improbable, de hecho, una victoria demócrata y un tanto sospechosa, todas las encuestas le dan perdedor a Biden, pero bueno, si gana Trump, sin embargo, va a haber un nivel de protesta y de confrontación por parte de los izquierdistas muy superior al que hubo en 2016, esto es lo que coinciden más o menos todos los analistas. Entonces, la tensión del mundo se va a ir directamente a Estados Unidos y yo voy a poder seguir haciendo las mías entre que se acomoda el nuevo gobierno, donde además tengo los mejores contactos posibles empezando por Jared Kushner. De hecho, Netanyahu cuando viajaba a Estados Unidos, yo recomiendo mi documental sobre Benjamín Netanyahu para que no lo haya visto, se alojaba en la casa de los Kushner, llegó a dormir en la habitación de Jared Kushner, el yerno de Trump y quien Trump puso en su día como encargado de Medio Oriente. Por tanto, si bien Trump en campaña electoral, recordemos, lo mismo que Biden, en campaña electoral están hablando en contra del exceso de violencia que está realizando Israel y pidiendo moderación, después ya cuando haya un presidente elegido, sea cual sea, hay que ver. Este hombre especula eso. Gano tiempo, llegan las elecciones norteamericanas, el mundo va a poner los ojos ahí, yo voy a seguir con mi plan de exterminio, él se sostiene a través del terror y de esa confrontación extrema y de agitar el odio y el sentimiento más tribal y nacionalista de los israelíes. Y de hecho, le salió perfecto la jugada con Irán, increíblemente bien, parecía demente. De hecho, al principio, yo dije, este tipo terminó de perder la razón y no, nos sorprendió. cuando invadió Irán con la ofensiva. Jugó bien las cartas el tipo, atacó Irán, provocó Irán, sabía que Irán no iba a responder porque no está en condiciones de una guerra total, tenía mejor información probablemente que todas las potencias, forzó a que los titulares de todos los medios occidentes pasen de hablar por primera vez de los excesos de los crímenes de Israel a hablar del ataque de Irán, hizo toda una puesta de escena, se garantizó el apoyo de Estados Unidos y de Europa otra vez, todas declaraciones de solidaridad y dijo, ay, miren, miren que al final soy bueno y al final no le sigo tirando bomba a Irán, le ataco ahí una central nuclear, un par de tiros y nada más. Bueno, pero Irán no terminó de pisar el palito del todo, ¿cuánto le duró esa movida mediática? Dos días. Lo hizo bien, lo hizo bien el tipo, logró que Irán incluso salga a vestirse de moderado, él se vistió de moderado, nadie quería una confrontación directa, sabía Netanyahu todo esto, pero lo que generó es ganar tiempo y todo un clima internacional diciendo qué malo lo siranía cuando él es el que provocó todo y ahora ¿qué tiene? Carta libre para avanzar en Rafa, ¿qué es lo que está haciendo? Pero Nico, no coincido ahí en esta de la carta libre porque veo mucha presión desde muchos lugares del mundo, no solamente las universidades en los Estados Unidos que empiezan, no te voy a decir a manejar la agenda política de ningún político, porque ellos hacen lo que se les ocurre, pero sí hay una presión social muy fuerte donde no sé si la saca tan gratuita Netanyahu las ideas que él tiene y los políticos que lo quieran apoyar, no sé si tienen la vía libre, digo, ¿no? No, de hecho yo estoy de acuerdo con usted, primero el fenómeno de la opinión pública es una de las pocas cosas que realmente me parecen esperanzadoras, cómo ha cambiado el consenso mayoritario en Estados Unidos que está tan penetrado todo el sistema de comunicaciones por el lobby sionista sobre este tema, yo la mayoría de la población norteamericana totalmente en contra de la avanzada contra Gaza, tanto demócratas como republicanos como independientes, en todo el mundo ha habido manifestaciones masivas, yo creo que los medios tradicionales por primera vez se han hecho eco de alguna de estas cosas, estoy de acuerdo con usted, de hecho está complicado hasta en lo legal, se habla ya hasta de órdenes eventuales órdenes de captura internacional por crímenes de guerra emitidas por el tribunal de la Haza y no son un chiste, quedaría en una situación muy tocada en el tanguiajo, muy delicada, aún así el tipo está hace tiempo en esta huida hacia adelante, se juega todo, él fuera del poder probablemente termina en un calabozo, tiene muchos enemigos que se la juraron, son muchos casos de corrupción que ya es indefendible su posición, él trató de nombrar a dedo a los jueces de la Corte Suprema y eso generó las mayores movilizaciones de protesta de Israel en marzo del 2023, de esto es lo que sale con el ataque, de esto es lo que sale, por lo tanto yo creo que él lee que tiene carta libre en la medida de que Biden le acaba de aprobar un paquete de ayuda militar de 96.000 millones de dólares, a él, a Zelensky y a Taiwán, o sea, dicen que frenen el tanguiajo, que no avancen gas, así, dicen, 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 pero en los hechos actúan de otra manera y el tipo para mí apuesta, es mi opinión Verónica, apuesta a llegar a las elecciones de Estados Unidos, si él se sostiene ahí hasta noviembre se va a dar por satisfecho, va a decir voy a poder seguir haciendo lo que quiera, el mundo va a estar ocupado en otra cosa, si no lo logra, esperemos que no lo logre, si no lo logra se queda en el camino, va a terminar muy probablemente tras las rejas. Ahora, si yo fuese el gobierno de los Estados Unidos teniendo en cuenta que me interesa seguir sosteniendo un estado como el de Israel dentro de la zona de Medio Oriente, lo primero que hago como presidente de los Estados Unidos, si pudiera hacerlo, es sacar del poder a este hombre porque me ha demostrado que no es tan obediente como me conviene y entonces poner a otro que siga tal vez con esta metodología pero que me asegure a mí una obediencia más prolija. Creo que Netanyahu en algún punto le ha hecho ver a los Estados Unidos que puede llegar a ser un problema para ellos, ¿no? Una piedra en el zapato. Yo no sé si él se sostiene en el poder hasta que lleguen las elecciones en los Estados Unidos, entonces le gana a los Estados Unidos y termina ganando su, digamos, termina sosteniendo en el poder pero ya sin el peligro de que lo vayan a sacar. Yo creo que si Estados Unidos quiere, bueno, eliminar a este personaje de Medio Oriente porque por estos riesgos que les acabo de contar lo tendría que hacer ahora, no antes de las elecciones. Pero sabe que también hay un factor de chantaje doble muy importante. Hay un libro que se llama A Nation Under Blackmail, una nación bajo chantaje de Whitney Webb que es una periodista de izquierda norteamericana y el libro trata en realidad sobre todo las conexiones de Jefferson con los servicios de inteligencia y trata de esbozar quizá lo que es la tesis menos efectista y más criteriosa sobre el tema que todo esto fue una gran red de extorsión del Mossad para que Israel pueda en estas exactas circunstancias seguir manejando los hilos de la política norteamericana incluso ya cuando la polémica es tan fuerte que parece que lo que les conviene es tumbar a Netanyahu. Ese libro fue escrito muchos años antes de esto pero el punto era ese. El tema es que esos protagonistas que supuestamente vamos a decir estos supuestos videos que existen con políticos de alta escala en condiciones que la ley con menores de edad y que sirven para extorsionarlos y para que ellos terminen haciendo lo que en este caso el Mossad o los equipos de inteligencia quieran si esos videos efectivamente existen esos personajes que fueron captados y que están ahí digamos siendo extorsionados también es como que ya empiezan a estar viejos y empiezan a estar fuera de la política digo hasta cuándo les va a durar esta extorsión me da la sensación que hay un recambio en cuanto a la élite internacional y que este recambio por lo menos los que llegan ahora no son tan estúpidos como para dejarse filmar en situaciones tan comprometidas no lo sé es una forma de ver pero se me ocurre que algo de eso puede ocurrir porque si no no habríamos llegado a este punto no claro pero lo que yo digo es primero creo que él especula con una victoria de Trump además llegado el caso si el tipo se sostuvo hasta noviembre y de un par de meses después ya cuando se siente hablar con Trump él sabe además cómo le gusta jugar a Trump él ya va a haber ganado tiempo va a haber matado decenas de miles de personas más va a haber avanzado territorialmente le va a decir a Trump Donald querido bueno mira ahora te vendemos como el pacificador y tú terminaste con el conflicto y todos contentos y Netanyahu se queda donde está ese para mí es lo que él planea es lo que él ve es lo que él piensa quizás una continuidad de Biden sería más severa para Netanyahu porque Biden ya constató esto que no es Biden vamos a ser sinceros no es que sea la cabeza que toma las decisiones Blinken Kamala la administración de Joe Biden ya percibió que Netanyahu es una piedra en el zapato entonces para mí Netanyahu quiere ganar tiempo y además pronostica como muchos que va a ganar Trump y a partir de eso dice bueno con él podré negociar mejor llegado el momento veremos qué ocurre ahora respecto a lo que usted dijo es muy interesante esta cuestión del recambio y la extorsión más allá que las extorsiones se renuevan fíjese alguien mucho más joven que esta gente que es Pedro Sánchez que no llega a los 50 años si no me equivoco ahora mismo he estado hablando con periodistas españoles de distintas ideas incluyendo uno que parecía proclive al relato mainstream sobre Israel pero todos están barajando que Israel a través del espionaje con Pegasus programa que conozco muy bien por mi propia carrera periodística lo chantajeó a Sánchez con la corrupción de la esposa para que renuncie o por lo menos para llevarlo al borde de un escándalo total que acabe con su carrera porque tomó una posición ambigua o no lo suficientemente sionista en relación a la conformación del Estado palestino y esto está en la tapa de los diarios de España de izquierda y de derecha o sea no es que se me ocurrió a mí bien directo cómo funciona el chantaje de los servicios de inteligencia israelíes son gente muy poderosa son gente que en su día mató a jerarcas del servicio de inteligencia inglés que era considerado el mejor del mundo que los entrenó a ellos cuando hubo intereses contrapuestos y las bandas paramilitares israelíes empezaron a hacer atentados en el hotel Kim David etcétera contra británicos porque consideraban que Inglaterra no estaba acelerando suficientemente el plan para crear un Estado sionista ellos llegaron a matar a sus instructores de los servicios de inteligencia ingleses lo cual es muy ilustrativo dicho esto no es omnipotente Israel se está pasando la raya de Tanguyahu se puede resbalar en cualquier momento esperemos que lo haga esperemos que caiga esperemos que se pacifique la situación esperemos que el mundo aprenda algo de esto yo simplemente digamos que planteo las dos posibilidades una es que caiga y termine tras las rejas que es la que sin duda me gustaría personalmente y otra es que consiga oxígeno y trate de estirar más la situación con las elecciones de Estados Unidos ¿qué debería suceder en noviembre el 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos para que en este contexto de guerras de muchos focos de guerra a nivel internacional ¿qué debería hacer el Partido Demócrata para evitar unas elecciones porque se sabe que si van a las urnas pierde ¿no? ¿vos crees que existe la posibilidad de que vuelva a haber un intento de frustración de que se realicen estas elecciones? hay algunos que entienden que por ejemplo lo que sucedió con el COVID en el 2019 fue un poco para desbaratar la reelección de Trump no sé si para esta vuelta también habría algo parecido porque como decimos ¿no? entre ellos mismos se pelean quieren permanecer ahí en el poder mire yo considero que lo que vimos en 2020 fue estratégicamente iniciado ahí por varias razones una de ellas era sacárselo de encima a Trump y lo lograron sobradamente pero bueno creo que había otras cuestiones que tenían mucho que ver también que tienen que ver también con la economía y con cómo se prefiguraba la economía mundial iba a haber una recesión y ellos necesitaban también una cobertura para hacerlo de manera ordenada justamente cuando ellos ordenan es en detrimento del orden personal de los demás pero bueno estoy de acuerdo con lo que usted plantea ahora yo comienzo a ver que esta insistencia de llevar a Biden como candidato de manera realmente suicida si todo se termina dando como parece y Trump termina electo es porque planean o porque avizoran pronostican enormes turbulencias para los próximos cuatro años en el mundo y prefieren que terminar de sacrificarlo a Trump en ese sentido y que le toquen a él y pero Trump ya sería su última oportunidad sería el segundo mandato o es cuando son y entonces bueno está bien pero de alguna manera es a ver si ellos avizoran algo que no vemos una crisis internacional de enorme magnitud que no lo vemos tan claro hoy pero lo podemos ver más claro que la de 2020 porque tenemos ya todos los focos de conflicto abiertos si ellos dicen esto va a estallar o queremos que estalle o estamos resueltos a que estalle bueno terminamos de quemar al experimento Trumpista o sea ante una eventual victoria de Trump porque no me explico sino Verónica por qué mandan a Biden a competir no hay razón yo lo que lo que puedo arriesgar es que van a seguir adelante con la postulación de de Biden hasta el último minuto teniendo en cuenta que surja y surja lo ponemos entre comillas algún cisne negro que de alguna forma evite que que Trump pueda estar en esas elecciones y bueno el único candidato que quedó es Biden digo llevarlo hasta el final para jugar a última hora una carta que resulte ser este absolutamente inesperada pero permanecer en el poder porque si no realmente no tiene lógica es que los demócratas los analistas demócratas estaban y me refiero a los analistas o estrategas de campaña no me refiero a los opinólogos estaban esperando hasta último momento que lo bajen a Biden y que pongan a Michelle Obama o que pongan pero la terminan quemando Michelle Obama si no estuvo en la primera vuelta terminan quemando casi la única carta que le queda al obabismo por decirlo de alguna manera por algo no la no la ponen otros dicen que es porque estarían a punto de divorciarse con Obama entonces esto le pesaría mucho pero digo en definitiva si no no la postulan es porque no quieren una sorpresa como lo que le pasó a Hillary que fue una cuestión casi yo diría un golpe bajo fuertísimo nadie esperaba esa derrota de Hillary Clinton cuando termina asumiendo Trump sin embargo ocurrió por eso le digo que desde mi punto de vista si están ya tan tienen una mentalidad de derrota tan asegurada por algo es o es que no estamos viendo todavía un ase en la manga para quitarlo a Trump a último momento como usted plantea o es que desde mi punto de vista ven un panorama totalmente devastador y prefieren jugar en la oposición y beneficiarse de eso que es exactamente lo que pasó con el encierro ¿Quién iría como vicepresidente de Trump? Honestamente no lo sé han jugado con mucho escepticismo se ha hablado de Tucker Carlson que sería una opción realmente insólita no sería insólita porque Carlson yo tengo un pequeño documental al respecto para quien lo quiera ver es más allá que es un personaje locuaz y bastante entretenido de escuchar él es hijo de un importante jerarca de la CIA él trató de entrar a la CIA de hecho Putin se lo recordó en una entrevista y demás sí y Carlson tiene los mensajes de texto que salieron a la luz en el juicio de Dominion System contra Fox por las acusaciones aparentemente infundadas de fraude electoral que se lo gana Dominion a Fox los aplasta salieron los mensajes a la luz donde Carlson dice que él en privado mensajes internos de la compañía él detesta a Trump lo dice así que él detesta a los seguidores de Trump por tanto a su audiencia que está cansado de sostener mentiras o sea reconociendo que mentiría que detestara a Trump que está básicamente impostando un rol y nadie le pasa factura por eso pero son mensajes que se probaron como suyos Trump tiene muy mal ojo o sea me parece que es una persona extremadamente hábil para mantenerse como centro de la discusión política y en ese sentido salvando las enormes distancias Cristina Kirchner se parece un poco pero muy malo para diagramar los equipos o elegir a la gente con la que se rodea pésimo siempre se rodea de traidores de la peor calaña en materia política quedó completamente demostrado Bolton muchísima gente igual que hoy le está jugando en contra abiertamente Bill Barr el procurador de justicia el propio Pompeo son todos personajes siniestros con agenda propia el propio Kushner si lo pusiera de vice a Carlson directamente sería casi como ponerse creo yo que una diana de francotirador en la nuca así que bueno también se había hablado de una mujer no sé si usted lo recuerda una mujer afroamericana ¿para Trump? sí a ver de quién no la verdad que no el que me llama mucho la atención es qué papel va a jugar mientras vos buscás Nico tranquilo es Kennedy Jr porque él desde su ámbito independentista digamos tracciona muchos votos y tiene un discurso bastante parecido al de Trump incluso en el aspecto sionista ¿no? no sé si este podría podría ser desde mi punto de vista pienso un buen candidato a vice pero no lo veo tan dócil ¿no? como un Mike Pence o no sé Elise Stefanik que es una congresista de Nueva York pero también se ha hablado mucho de Tim Scott para vicepresidente de Trump usted me decía Robert Kennedy Jr. bueno mire Robert Kennedy Jr. lo primero lo primero es él publicó un tuit penoso cuando fue la cuestión de Israel dijo que él apoyaba a la administración Biden en su apoyo a Israel pero que en el caso de ser presidente iría mucho más allá y eso fue para bueno para congraciarse con los no visionistas después de haber dicho algunos comentarios un tanto excéntricos sobre la cuestión de 2020 y que supuestamente se salvaban los creo que eran los chinos y las personas seguidoras de las enseñanzas de Moisés y salió con esa postura super sionista después hay que considerar que su suegra fue una altísima jerarca de la CIA hasta hace poco y es jefa de campaña perdón corrijo la mujer del hijo la mujer del hijo su nuera luego que puso de candidata a vicepresidente a la ex de uno de los fundadores de Google o sea que está con Silicon Valley metido hasta el cuello o sea los que lo censuraron los que lo censuraron los que lo censuraron entre comillas por otra parte hablando de censura y de libertad de expresión este hombre que es un abogado ambientalista de larga trayectoria hasta hace poco defendía cárcel para aquellas personas con puntos de vista discordantes con el relato oficial sobre la cuestión ecologista cárcel para los negacionistas y sigue siendo un fervoroso ecologista no dejó de serlo en la línea de Greta Thunberg y la agenda con lo cual si tiene claro un discurso un tanto antisistema para mi es no se todavía es incierto que papel va a jugar muchos dicen que va a favorecer a Trump que le va a quitar votos de de emprendedores de clase media de personas de 40 y pico por ejemplo que no estaban de acuerdo con el encierro y que solían votar el partido demócrata y ahora votarían a Kennedy Jr. pero también existen quienes sostienen que hay una fracción de los trumpistas que simpatizan demasiado con él y que estarían dispuestos a votarlo no lo creo porque para mí la mentalidad de los adeptos a Trump tiene un sesgo muy personalista o sea si su candidato juega van a ir definitivamente por su candidato qué mundo loco que vivimos ¿no Nico? sí totalmente vos cómo cómo sentís todo esto que está pasando crees que nos perdón por el término pero a veces son hay palabras que no se pueden reemplazar crees que nos están boludeando más de la cuenta para y que terminamos siendo los tontos útiles aunque aunque tengamos una idea de periodismo libre independiente no sé a veces si no terminan también este utilizándonos para terminar de confundir a la gente que hasta hace poco veía solamente los canales de televisión y ahora se empieza a nutrir con programas como los nuestros pero que eso suma no voy a decir a la confusión porque nosotros tengamos ganas de confundir a nadie pero sí a la cantidad de ideas distintas que hay de todo lo que pasa permanentemente es como que estamos dentro de una licuadora de noticias y no frenamos a ver este ok algo ¿no? vos te das cuenta que no dejan de pasar cosas más allá de la digitalización y la rapidez pero ¿qué parte jugamos nosotros en todo esto? que la cuestión tecnológica multiplica el acceso a la información y a la propaganda drásticamente pero por otro lado también acelera los cambios estructurales yo creo que se producen muchas noticias porque estamos en un momento muy convulsionado como decía Lenín semanas en las que pasan décadas es un año hay un juego de fuerzas diferente a nivel geopolítico hay una hegemonía que se está discutiendo desde mi punto de vista le queda mucho tiempo de buena salud que es la norteamericana pero de todas maneras hay grandes cambios sociales que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver también con las posiciones unificadas que han adoptado ciertas élites como las que ya conocemos y le digo igual que la generación que manda es muy elevada imagínese hace unos años gobernaban Obama Macri Cristina por ejemplo en la Argentina o Peña Nieto en México había ganado Macron eran toda gente de 40, 50, 55 años y ahora gobierna Biden va a volver Trump del propio Netanyahu Xi Jinping López Obrador toda gente bastante mayor Lula otra vez en Brasil a tono con Schwab y compañía o sea que están ahí después tenemos una Boluarte en Perú que dejó a su vice preso y se hizo cargo del poder tenemos a un Novoa que está en estado de emergencia estado de emergencia un Milley acá que tiene sus delirios místicos pero son países pequeños por ahí no son los que te marcan el rumbo de la geopolítica si para mí es un síntoma esto de la elevada edad de los que gobiernan en algunos países más bien centrales el propio Putin también es un síntoma de o que alcanzaron la creación de un establishment propio como en el caso de Putin sino de Xi Jinping hoy que la sociedad está bastante angustiada con los cambios profundos y apuesta a las personas tan mayores tan mayores que hasta están completamente fuera de tono con la época que viven como en el caso de Biden pero si es un momento la segunda guerra mundial era parecida eran todos presidentes viejos Rufel Churchill en fin es un pequeño detalle y que papel jugamos nosotros Verónica vivimos nuestras vidas creo que hacemos lo que podemos con lo disponible y canalizamos para un público significativo pero minoritario nuestro punto de vista sobre las noticias no creo que hagamos tanta diferencia la verdad para bien ni para mal ni para que nos utilicen demasiado sí para que nos persigan eventualmente pero bueno creo que falta todavía para que haya movimientos muy significativos en el público nos conviertan en un peligro social un peligro mejor dicho para los políticos pero bastante daño hicimos sí sí uno puede estar orgulloso de eso muy muy orgulloso este bueno ya pasamos una hora la verdad que fue re linda esta charla y te agradezco tu tiempo porque es hermoso hablar con con vos y así de esta manera me parece que suma un montón hemos acompañado mucho a la gente que está del otro lado así que muchas gracias Nico no encantado Verónica un placer hablar con usted también da mucho gusto siempre me me sorprende para bien me hace expresarme sobre temas bastante interesantes que tengan muy buenas noches todos los que nos miran bueno y síganlo a Nico lo que no lo conocían que deben ser pocos síganlo ahí está el canal en el graph en los liberales y cuando publico esto en mi canal invito también a seguir a Criterio Periodístico Verónica Arrecia en YouTube y en Twitch sí claro claro que sí bueno Nico un beso enorme hasta pronto